Está muy mediática con el libro, habla con muchos. Hola, Cris. Claro, yo hago notas, pongo la mantita y vendo. ¿Cómo va la presentación del libro? Es espectacular, ya metimos segunda edición. Muy bien. Se agotó en algunas librerías, así que estoy chocha. Está quinto. Está quinto en funciones. En el último cierre del ranking de libros. ¿Seguís con presentaciones o vas a parar por ahora? Y yo si me dicen, parecen la esquina y explique de que su libro lo hago. Se es muy obediente. Claro, las cosas hay que elaborar, las viste a remangarse. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? Bueno, es una pregunta que te la puedo responder de dos maneras. Porque yo te podría decir que desde que tuve la idea y empecé a investigar, fue como todo tan explosivo que fueron siete meses. Pero sería injusta si no te digo que un viaje donde me fui a estudiar a Florencia Arte, concretamente, si no hubiera hecho ese viaje, no hubieran sido siete meses. ¿Se alargaba? No, claro, porque tenía cosas que yo ya sabía dónde iba. Ya tenía alguna cosa investigada de antes, pero que nunca pensé, bajo ningún punto de vista, que podía terminar en un libro. Y la verdad que la gente se está reenganchando, porque esto de las vidas pasadas es como un tema muy de moda. Súper interesante. Y todo lo que sea Italia, es como la conjunción de todos los apetitos, viste. Italia, todo es lindo, todo es rico. Le voy a hacer la nota yo, Cristina. ¿Qué te llevó a ir por ahí, por ese tema? ¿Qué te llevó a meterte a escribir o investigar primero, para después que se plasmen en el libro, las vidas pasadas? No te conté, no te conté. Fue a buscar material, no lo encontró, o sea, fue a dormir y lo encontró en un sueño. Soñé, tuve un sueño. No me exponé, vos callaste. Ves, él es mi vocero. Para que veas. Sí, soy tu adorno. No, él es tu adorno. No, vos sabés que tú, yo no encontré, viste, estaba mal angustiada porque quería escribir, no tenía una idea. Para que algo sea una idea, tiene que convertirse en una fuerza inevitable que haga que vos no puedas evitar escribir, que se convierta en una especie de desesperación. Porque para llevar adelante una novela tenés que tener una fuerza y un sostén de muchos meses y una idea que sea muy consistente. Bueno, cuando volví de viaje, de Italia, esa noche me fui a dormir y soñé. Soñé la primera escena del libro tal cual como está escrita. Claro, lo más lindo, lo más interesante de ese sueño es que tenía dos partes. Creo que la segunda es fundamental. Es decir, yo sueño que una chica que yo no le veo la cara, se mira, llega al cuadro de Botticelli, a la Venus, y el cuadro empieza a mirarla y a hacer las mismas mímicas que ella. Una mueve la cara, otra mueve la cara, una da un paso, la otra da el paso. Empieza a generarse una situación donde ella no sabe si la extraña. La escala fría, ¿eh? Claro, es sobrenatural. La extraña es ella o la del cuadro, o ella es la del cuadro, o fue alguna vez la del cuadro. Y empieza a tener un ataque de pánico, concretamente, porque empieza a sentir lo sobrenatural, lo desconocido, y eso le genera incertidumbre y se desmaya. Cuando se desmaya, alguien la ve y la ve igual a la del cuadro. Entonces, ahí empieza la pesquisa. Pero eso a mí se me vuelve, en el mismo sueño, en una pantalla ladeada donde yo escribo. Fue en otra vida la musa de Botticelli. Y ahí salté de la cama y empecé a escribirlo para no olvidármelo. Lo que pasa, pero aparte fue así, cuando veo las notas de ese día, no lo puedo creer. Y cuando me pongo a investigar, porque digo, yo no tenía mucha idea de quién había sido la musa de Botticelli. Sabía de los cuadros, pero no de la vida del pintor y tantas otras cosas. Y cuando me pongo a investigar, ahí directamente fue un flash. Porque para darte solo un detalle, Nancy, uno, yo llego a uno escrito, a una combinación de escritos poéticos y de comentarios de quien era el hombre más poderoso del mundo en esa época, Lorenzo de Medici, que ya hablaba de la idea del renacer por la muerte de ella. Mira vos, es impresionante. Y ahí dije, bueno, chau. Estuve cinco días investigándonos a línea de comprar pan de mi casa y lo llamé a mi editor, a Genaro Press, y le dije, Genaro, tengo una idea, necesito hablar con vos, ya desesperada, ¿viste? Y me dieron una reunión y... Y ahí fuiste. ¿Vos te grabás primero las ideas o vas directamente a escribir? Escribo. Porque algo me pasa por los dedos. Es como que la conexión está por las ideas y escribir en el teclado. Hay gente que hace lo que vos decís. Y hay gente que escribe con lápiz. O a mano. Ah, mira. Tienen anotadores manuscritos. Sí, sí, sí. Porque depende cómo baja tu creatividad. Bueno, cuando te viene la idea, dónde estás, por ahí agarrás. Claro, agarrás, escribís la idea para que no se te vaya. El otro libro fue un epígrafe de un cuadro, en un libro. Era un libro sobre teatro, había un cuadro y abajo un epígrafe. ¿Un epígrafe? ¿Cuántos epígrafes leemos? Sí, nada, pocos. Claro. Y algo que es increíble, porque te cautiva una idea y empezás a tirar del hilo de Ariadna. ¿No? Pero aparte este libro es muy mágico, porque este tema es un tema que la gente está explorando mucho. Esto, lo de las constelaciones familiares, lo de las terapias cuánticas, son formas de buscar, ¿no? ¿Constelaste alguna vez? Yo no, ¿vos? Tampoco y estoy detrás de eso. ¿Vos, Pablo, sí? Pánico. ¿Por qué pánico? Porque sí. Será porque todo lo que me ha pasado en los últimos, esto muy reciente. Sí, claro. Tenés razón. No sé, me daría un mensaje de mi papá, un mensaje de mi mamá en esta situación de donde estoy hoy en día. Es que el duelo que tenés que estar preparado para escuchar. Dicen que el duelo puede ser de tres años por un papá o una mamá. Y cada uno lo maneja como quiere, como puede. No puedo hablar de mi mamá. Y no. Si empiezo a hablar, me pongo a llorar. A veces le pasó ayer. A veces le pasó ayer. A veces le pasó ayer. O sea, te juro, no puedo, o sea, puedo decir esto que acabo de decir, pero si me pongo a profundizar, no llego en pie. Yo, gracias a Dios, no tuve pérdidas de mamá y papá, los tengo a los dos, y bien. Pero hace diez o doce años, porque ya perdí la cuenta, falleció un tío mío, hermano de mamá, muy pocos años más grande que yo. O sea, prácticamente era mi hermano mayor. Y habíamos crecido juntos. Era mi hermano. Yo soy hija única. Para mí era mi par. Fallece de un infarto de ahora para dentro de todos minutos. O sea, fue como un golpe muy fuerte. Y durante un año, todo ese año, yo no existí, no pude, no hice, no... nada. Y ahí tenés el factor también de que cuando fallece alguien de tu edad... Es tremendo. Te da la noción de finitud en tu cara. Fue la primera pérdida tan cercana y tan fuerte que había tenido. Es un cachetazo. Y como había algunas cosas ahí en la familia dando vueltas, yo me acuerdo que un día le dije, pero por favor, ya que estás en otro plano, ¿podés hacer algo por esto? Y una noche, creo que uno o dos días antes que se cumpliera el año de su fallecimiento, sueño con él. Y que después me di cuenta que no era un sueño. No fue un sueño. Yo me despierto y lo veo sentado a los pies de la cama. Entonces me siento en la cama y lo miro. No me habló, pero me hizo todos sus gestos habidos y por haber. Al lado estaba Charcas, que es mi gato, era mi gato. Y yo lo miré al gato porque viste que los gatos son súper perceptivos. Y si vos ves al gato que por ahí corre desquiciado por la casa, anda a fijarte si no abrís una ventana o tirás un perfumito para que se limpie un poco. Los que tienen gatos van a entender de lo que hablo. Y yo le veo al gato que se sienta al lado mío, me mira y mira para adelante. En todo momento así mirando para adelante donde yo estaba supuestamente viendo a mi tío. Entonces le agradecí la visita, le pedí, por favor, poné la mano en esto, en esto y en esto. Que se solucione todo y que podamos ser como familia y seguir transitar y terminar de duelar porque estábamos todos muy lastimados. Y me hizo gestos como que sí, se rió, me hizo algunos gestos cómplices que eran cosas solamente nuestras. Y cuando levanté la vista para decirle algo más, ya no estaba. El gato se enroscó y se fue a dormir. Y vos lo viviste como una situación de... Fue hermoso, fue hermoso. Lo cuento y fue hermoso. Y yo creo que a partir de ahí empecé a creer en estas cosas. ¿Sabés qué? Y después de eso hice lo de vidas pasadas. Yo los sueño bastante, los tengo muy presentes en los sueños. Los sueños que después no me acuerdo. Y con lo de la edad, cuando más me pegó lo de la edad, fue cuando hace tres años, yo teniendo 37, el homenaje a Romina Yang, que murió a los 37 años de mi edad. Claro. ¿Entendés? Yo a las más grandes, hoy tendría 47 ellas. Te impresiona. Una vez le hice una nota a Gustavo y es muy impresionante las vivencias de vida que tiene Gustavo. Él lo cuenta. En Cris, con Romina. Y el Nene, el otro día, ¿lo escucharon? Sí, bueno, una excelente nota de Gisela. La de Gisela de Sánchez. Y que él tiene esa sensación de que su mamá está también. Es así. Es así. Es así. Y te digo, en estas fiestas, en las fiestas normalmente, es donde también se hace muy presente la ausencia. Absolutamente. Entonces, me parece que uno se predispone en su corazón a conectar. A conectar desde el amor y desde el dolor, porque las ausencias... Claro, duelen. Duelen. Los cumpleaños, los días de la madre, la Navidad. El compartir, querer compartir algún detalle personal con ese familiar que ya no está. Entonces, imagínate, yo hablaba con mamá todos los días, todos, y le contaba mis cosas. ¿Sabés el agujero que tengo en mi vida desde que ya no está? Y desde que no podía más hablar porque, por una tracheotomía. O sea, es como un agujero totalmente... Eso es el vacío. Es un agujero negro, ¿viste? Es re fuerte. Es muy fuerte. Es re fuerte. Es muy fuerte. Vamos a terminar así como... Nada lo suplanta. No, no, nada. Nada. A mí me pasó el primer domingo, que me fui de acá, de Pazamontánea, y a la primera que llamaba era, lo escuchaste, ¿qué tal? ¿Estuve bien? Y eso, y después yo, bueno, vos, el año pasado, a esta altura, tu mamá ya estaba. Entonces, ahora, a esta primera Navidad, yo también estoy... Hace un año, mi mamá estaba, que yo le fallaba, entre comillas, a Cristina, porque esto comparto... No, pero estoy en el año de que faltaba, porque la internaba de urgencia, hasta que pasó el 16 de febrero, fueron tres meses muy intensos. Y ahora, la Navidad, mi hermano, mi nueva vida, entre comillas... ¿Sabés qué me pone contenta a mí, que encontraste el amor, y una persona que te cuida y te da amor? Ay, suena dulce. ¿Sabés por qué? Porque, a ver, nada reemplaza el amor incondicional de una mamá. Hablaron mucho de ellas. Nada. Pero cuando vos tenés amor en tu vida... Tenés un apoyo. Transferís el centro gravitacional de tus emociones ahí. Entonces, es muy importante. Y otra cosa importante, porque estamos en un momento... Y ahora enseguida nos metemos en lo político, en lo que está pasando, en la urgencia del país, que es un país que vivimos en urgencia. Que estamos en un momento que tenemos que ser todos muy valientes para tratar de encontrar la salida de este laberinto de tanta decadencia. La vida es un suspiro, ¿no? Pongamos en prioridad. Pongamos en prioridad, ¿no? Sí. Vivamos. Demos valor a las cosas que tienen valor. Luchemos por lo que haya que luchar. Pero pongamos en perspectiva que vale la pena este momento en que estamos de pie. Que lo que tengamos pendiente no lo dejemos pendiente. A veces es reconciliarte con alguien. A veces es... Sí, es dejar el orgullo de lado. Hacer ese llamado. Hacer esa visita. A veces es animarte a lo que tenés miedo. No pensé si vas a fracasar. Dale para adelante. Nadie te va a devolver ese tiempo. El tiempo de ahora no te lo devuelve nadie. No es tarde. No es tarde. ¿No? Exactamente. Y esto no es autoayuda. No, no. Es vida. Aparte es un buen momento. Es un buen momento. Estamos todos muy convulsionados. Hay que renacer. Exactamente. Exactamente. Hay que renacer. Y no se renace no haciendo nada. No. Hacer nada no es una chance en este momento. Pero tampoco para nuestras vidas. Porque así como hay cosas grandes que por ahí no podemos solucionar, hay cosas personales que no tenemos que posponer. Porque esas, nadie de los que es el coro de los que te dicen qué hacer, cuando vos te encuentres con tu frustración en un momento del futuro y digas, che, ¿por qué no lo hice? Todo ese coro de jueces, de los expertos en tu vida y no en la de ellos, de los dueños de los manuales de cómo hay que hacer todo y si no te critican, ninguno está cuando vos estás con tu frustración solita. Ninguno está en tus zapatos en ese momento. Así que hacete dueño de tu vida, hace oídos sordos a los que no tienen por qué meterse y adelante. Ese es mi mensaje, ¿no? Gracias, me encanta. Y tuyo también, vos también sos. Sí, voy por ahí. Y el Tablito también. Sí, odio. Sí. Estamos haciendo, si quieren sumarse, es el grupo de autoayuda. Estamos. Estamos. Es el grupo de autoayuda, vengan de a uno. Vengan de a uno que vamos a atender. Se quedan con Cristina, por supuesto. Cris, gracias. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Chau, chau a todos. Adiós. Adiós.